Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, boludo? ¿Todo tranquilo? Me duele mucho la panza hoy. Me levanté, me levanté con dolor de panza, no sé qué me cayó mal, una comida me cayó mal, me re duele la panza, o sea, ahora no, pero me agarra como momentos en el que me duele la panza. Boludo, no sé si notan que tengo un montón de mocos, boludo. Vale, me voy a buscar un par de servilletas para sanarme los mocos y voy al baño, así que voy a dejarles con un tema y ya vengo, ¿eh? ¡Temon! Ahí vengo. He vuelto. Boludo, escuchando Taylor Swift, ayer vi un video en el que dicen que Taylor Swift es tipo, tiene un pacto con el demonio. Taylor Swift podría ser el clon de una líder satánica de los 80. No los quiero perturbar, ¿ok? No los quiero perturbar, pero esta tipa era una líder satánica de los 80 y se reparece a Taylor Swift. Miren, amigo, ¿son iguales o no? Gente, ¿ustedes creen que yo soy Illuminati? Imaginen si soy Illuminati y nunca lo digo. Va, no, mentira, no soy Illuminati, no soy Illuminati. O no sé. No, mentira, no soy Illuminati. Soy reptiliano. No, mentira, no soy reptiliano, soy chino. Voy a poner, eh, famosos que son... Miren lo que aparece cuando pones en YouTube, famosos que son. Famosos que son de real, famosos que son de boca, famosos que son cristiano, famosos que son virgo, famosos que son libra, famosos que son familia y no lo sabías, famosos que son armies. Top, top 10 alocadas teorías de conspiración de celebridades. A ver. Bienvenidos a WatchMojo Español. Amigo, alta voz el que hace esto. Acá, acá. Taylor, acá, acá, gente. Taylor Swift es satánica, acá, gente. Taylor Swift es satánica. Además de ser una artista musical, Sina Shrek era más conocida por ser la hija de Anton Lavey, el fundador de la iglesia de Satán. ¿The fuck? Sina fue la vocera de la iglesia por casi cinco años hasta que se hizo alta sacerdotisa en el año 90. La cantautora y actriz Taylor Swift nació un año antes y se convirtió, según la teoría, en una doble de Sina. ¿Será que Swift es un clon Illuminati de Sina? ¿Qué es el clon Illuminati de Sina? Reggaeton es respondiendo a preguntas sobre los Illuminatis. ¿Click es el triángulo de Prestige Illuminati? Para nada, eso para mí es una figura geométrica. ¿Qué tiene que ver? No, para nada, yo creo que en el internet hay tanta ignorancia que tiene a mucha gente ignorante y a hoy en día. ¿Estás nervioso, Daddy Shanky, eh? ¿Estás nervioso, Daddy Shanky? ¿Qué es lo que hacen las canciones? ¿Dices Illuminati? ¿Por qué? Ay, Dios mío. De verdad, de verdad, mi capa es el oscuro. ¿Pero por qué me trajo para eso estará entre mí? Eso es un movimiento, esto es un movimiento de nervios, viste, que se acomoda. Te hacen una pregunta y te acomoda, eso es medio un poco nervioso, eh. Sí, creo que todo el mundo se pregunta lo mismo, de verdad. Sí. Hay cosas que no son para que todo el mundo lo hacemos. ¡Y, Daddy, que dan luz para todo! Reptilianos. Bra, boludo, antes había más videos de reptilianos y eso. Ahora no hay nada, ¿o no? No hay nada, ¿o no? Borraron todo. Los Illuminati borraron todo. Los Illuminati borraron todo, boludo. Yo me acuerdo de un video que vi de chiquito. Guardia de Obama reptiliano. ¡Ah, amigo! ¿No existe más ese video? Oye, amigo, ¿hay más se acuerdan de ese video? No, no puede ser. Obama tenía un guardia que una vez se dio vuelta y parecía un reptiliano. ¡Ew, fuera del juego borraron todo! ¡Ew, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Ew, borraron todo o no! Antes había un montón de videos de reptilianos y esas cosas. Tipo, capaz eran fake. No sé si eran fake, pero... Ese video de Obama era re real, amigo. Ese video de Obama era re real. Nah, encima de esos videos no es que tenían, no sé, dos visitas. Eran videos re famosos. ¡A ver, no existen malos videos! ¿Qué onda? Para, para, ¿qué es esto? Mujer hispana asegurá que grabó un extraterrestre. ¿Qué aparece? ¿Qué es esto, amigo? A ver, a ver. Ese es el dame tu cosita, este, boludo. ¿Qué es esto? Caminando de manera errática por el estacionamiento de su vivienda. Es un video que se ha hecho viral en las redes, donde muchos dicen que se trata de un extraterrestre. Un extraterrestre caminada re tranquilo en la tierra. Caminada re tranqui. Para, para, igual, para. Fuera de joda. Yo me acuerdo antes que había un video re viral de un guardia de Obama que, tipo, se daba vuelta y aparecía, tipo, con todos los ojos así, full reptiliano y tenía como la cara reptiliana. Después se daba vuelta y se volvía normal. Pero era como un video re, re poco HD, porque era como un zoom re lejos. Acá, este video, gente. Este, miren. Este, este. Pero no está el video, sí. A ver si aparece en este video de, 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 de AuronPlay. Acá está el video, acá está el video, gente. Esto ocurrió cuando Obama brindaba un mensaje a la nación. Las cámaras captaban todo, pero un ser llamó mucho la atención. Se le consideró un reptiliano por ese color grisáceo que presentaba y por una larga mandíbula. Pero si esto ya se explicó, hombre, fue un fallo de la cámara, fue ahí un desenfoque. Ah, bueno, bueno. AuronPlay, pará, no te enojes, no te enojes, Auron. Si es falso, ¿por qué borraron todo? ¿Por qué borraron todo la internet? Amigo. No, Neymar, Neymar, vos también. ¿Qué falta que Messi sea iluminati? Por favor. Por favor. Todo menos Messi, boludo. Todo menos Messi. Todo menos Messi, por favor. ¿Estás parte de los iluminati? No. Re mentirosa, ¿no? ¿Esta quién es? No sé quién es esta, pero va como... No, no, no. No, no. Che, esta es Sarah Paulson. No sé si es actriz o qué, pero si llega a ser actriz... Eh, no sé qué onda, boludo. Eh, actúa re mal. ¿Y este? Se le escapó la lengua, boludo. Se le escapó la lengua de reptil. ¡No! ¡Mirá eso! Nah, esto es fake. Si esto ya es de verdad, esta es reptilina sí o sí, amigo. ¿Qué es esto? Nah, nah. Eso debe ser fake. ¿Eh? ¡No! Esto es verdad. Pará, igual, pará. Esto es verdad o está editado. No sé, porque miren. Miren el ojo. Mmm, no sé, eh. Shakira, Shakira. Este periodista se le confirmó el holograma del rostro. Los reptilinos están entre nosotros. A ver. Se movió. Uy, uy. No sé, eh. Puede ser, eh. Puede ser, gente. Capaz alguien que esté viendo esto es reptiliano. Por favor. Si son reptilianos, díganmelo. Si son reptilianos, díganme. Soy reptiliano. Bueno, gente. Eh. Les tengo que decir la verdad, muchachos. Yo soy reptiliano. Esta es mi verdadera forma. Eh. Bueno, espero que no avisen la policía ni nada de eso, boludo. Soy reptiliano. No digan nada, boludo. No digan nada, gente. No sean hijos de puh. Todo eran risas acerca de los illuminatis reptilianos. Taylores Swift. Hasta que, en ese mismo directo, un poco más tarde pasó esto. A mí me tiene una llave clavada en el ojo. ¡Ay, la puta! ¡Para, Chucky! ¡Para, para, Chucky! ¡Para! ¡Para un poco, Chucky! A Alejandro se le había cortado el stream sin ninguna razón aparente mientras jugaba un juego. Alejandro afirma que tenía wifi en todo momento y ni se enteró que se le había cortado stream ya que no veía ninguna falla en su computadora. ¿Esto habrá sido porque Alejandro habló demasiado? ¿Será que los illuminatis están atrás de todo esto? Necesito saber su opinión.